Música Voy caminando por una acera torcida Por los años de erosión y toda esa mierda vivida Agua pasada con capucha pelando frío Paisanos del barrio con clines en semáforos El país se hunde y un mundo con él Estoy currando demasiado pa' pagarme un puto parking Irónicamente curro solo para irme Irónicamente moriré sin conocerme La vida es drama por tu prisma, cámbialo La vida no es color de rosa como el humo de tu city Somos héroes día a día en la zona cero Un mero recuerdo en el suelo y para agujero No estudio gramática, tampoco números Estoy dibujando demonios sobre el suelo húmedo Asúmelo, no molas tanto como quieres Ni follas lo que quieres, ni siquiera sabes quién eres G, tanto los monos del funky, ¿sabes? Follando graves y moduro como graves ¿Y qué será? Será Agárrense Buscando un camino No, I tendrá mucho férmini Si No, I tendrá mucho férmini No, I tendrá mucho férmini Si Gracias por ver el video.